Por eso, Silvia y José Luis esta tarde han montado el supuesto aquí, improvisadamente, en el jardín de su casa, porque es que este perchero, con estos pijamas, estas batas que venden ellos, ni este perchero ni las cajas que llevan en la furgoneta, muchos días directamente no pueden salir de la furgoneta. Por eso, por lo que decimos, ¿no? Porque directamente muchos pueblos han suspendido, dicen, los comerciantes, algunas veces de manera arbitraria, han suspendido, como decimos, estos mercadillos. Silvia, hoy es jueves, ¿hoy dónde habéis ido a vender? Hoy estuvimos en Rosalejo. Hoy ha habido suerte, ¿no? Hoy sí que habéis podido vender. Sí, hoy pudimos. Ahora que no se escucha nadie, ¿qué tal se ha dado la cosa? Bueno, bastante bien, no nos podemos quejarse. Mañana viernes, ¿dónde vamos o iríamos? Mañana nos tocaría ir a Jarandilla de la Vera, pero está perimetralmente cerrado y no podemos. Vale, muchas gracias, Silvia. Por ejemplo, Jarandilla de la Vera es uno de estos mercadillos que les ha suspendido. José Luis, en 35 años que lleváis vosotros vendiendo ambulantemente, creo que esta situación no la habéis visto jamás en la vida. Nunca hemos vivido una situación como esta, de estar tanto tiempo, primero confinados sin vender y luego ver mermadas de esta manera nuestros ingresos. Puesto que este año no sé si hemos llegado a vender la mitad de otros años en los mercadillos. No solo porque mucho se ha suspendido, como decimos, o incluso se ha reducido el 30% del aforo, sino porque directamente la gente tiene miedo de salir a la calle e ir a comprar. La mitad, la gente sale menos a la calle. Es normal que salga menos a la calle. Pero por eso mismo no entendemos que nos cierren los mercados aludiendo al aforo. Y mercados que son pequeños, que somos muy pocos puestos también. Sin embargo, claro, vosotros, por decirlo así, tenéis una ventaja, que vendéis pijamas, ¿no? Que yo creo que es la prenda que más se ha vendido durante el confinamiento, ¿no? Eso lo ha vendido ahora, ¿eh? Bueno, el pijama se está vendiendo bastante bien, pero no demos idea. Para que no salgan la competencia. Además del de Jarandilla, ¿cuál más os ha suspendido? Bueno, nosotros aquí en la zona tenemos un vendido el viernes y uno grande que se hace el segundo domingo del mes, también en Jarandilla, que no tiene visos de ser abierto. Luego, también otros mercados que nosotros no vamos, como Majada de Tietar, que también está cerrado, y alguno más se me queda por ahí en el tintero. Nosotros tenemos mucha suerte en esta zona de tener pocos cerrados. Dime, Juan Pedro, ¿cómo te vas a decir algo? Por ahí está esa denuncia, que quede bien claro, que los vendedores ambulantes también tienen derecho a poder seguir desarrollando su negocio. Pero yo creo que ha llegado el momento, Manu, y ha abierto el melón de elegir pijamas. Para Lola y para mí, que en casa también son tiempos en los que hay que estar bien arreglados. Decente, decente. Decente. Venga. Mira, me están diciendo los presentadores que quieren llevar su pijama. Venga, Silvia, ¿qué pijama le vendes a Lola Tricoso? Gordito, gordito. ¿Una chica? Chica, venga. Venga, uno para Lola y otro para Juan P. ¿Cómo pasó? A ver, una chica, tenemos este. No quiere decir que lo quiere gordito, ahí. Sí, son con pelitos. Son con pelitos. No, sin insinuación. Yo de pelitos, de pelitos, de pelitos gorditos. Qué romántico este, Lola. Y para Juan Pedro, a ver, Juan, Juan Pedro. A ver. A ti Juan Pedro te pega uno con solapita, ¿eh? Juan Pedro, a ti uno con solapita. No, 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 no te creas, ¿eh? No, Juan Pedro es de pijama, ¿verdad? Un poquito. Oye, pues mira, ese es muy apañado. A mí me gusta ese. Ese es muy apañado para Juan Pedro. Ese no. A ver, otro más. Mira, tenemos para elegir, ¿eh? Incluso mira, 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 mira. Para el niño pequeño, ¿eh? Ay, para mi niño pequeño, por favor. Además con perrito, con perrito. Ay, que me lo como. ¿Vale? Hay que ver que los queridos. Y qué precio tienen los pijamas. A ver, que ahora se venden mucho más. José Luis y Silvia ya lo dicen. Han escapado más o menos bien, ¿no? Porque ellos solo les han suspendido un mercadillo, dos mercadillos, pero sí que hay compañeros que solo pueden trabajar un día a la semana. De ahí viene esa denuncia, ¿no? Ellos pertenecen, hay que aclarar una cosita, ellos pertenecen a una asociación que se llama Orgullo Ambulante. Ellos no abogan por la vía judicial. Abogan directamente, me parece muy loable, por el diálogo. Pero sí que es cierto, Juan Pedro, como tú dices, que hay otras asociaciones de comerciantes, de ambulantes, que engloban no solo a gente de Extremadura, sino también de otras provincias, que sí, que dicen que van a recurrir a sus asesores legales para denunciar a estos ayuntamientos que ellos consideran, de forma arbitraria, suspenden estos mercadillos, los llevarán a los tribunales. Pero vosotros por el diálogo, ¿verdad? Que es por donde se va bien, ¿verdad? Nosotros abogamos por el diálogo, por hablar con todos los ayuntamientos, no quedar, o sea, no quedar nada sin decirnos. Nosotros, sí, si hacemos alguna medida de presión, es simplemente una concentración, donde guardamos nuestras medidas de seguridad, de distanciamiento y de protección contra el coronavirus. Eso es, y es que muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Silvia, ya lo dicen los... Lo dicen prácticamente todos, que el mercadillo es uno de los sitios más seguros actualmente para realizar sus compras, y es que está le delibre. Está claro. Y es que corren malos tiempos, y al final hay que comer, y hay que llenar la despensa. Bueno, pues nos vamos de Belvis de Monroy.